Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, el día de hoy les traigo un pedazo de información Cortesía de Lique Fosdure y Codmobile News También Mordablasati está hablando un poquito Y otros creadores de contenido Algo que no es oficial Pero que probablemente de ser cierto O de llegar para la temporada número 3 Va a ser muy brutal, sobre todo para los jugadores de multijugador Así que vamos a colocarle título para en todo Porque este domingo quiero que vean este video de 8 minutos Y me digan en la parte de abajo en los comentarios que opinan Todo esto nace, primero para darle un poquito de contexto Hace unas 3 semanas atrás No sé si ustedes recuerdan que les mostré un video En donde a través de Reddit, en la utilización de la comunidad Muchas personas estaban haciendo referencia A una respuesta de Activision en la cual Estaba hablando sobre esa promesa que nos habían dado para el año pasado De que íbamos a tener un nuevo lobby para multijugador Y la respuesta era que lo que sucede es que esa nueva lobby Que iban a estar colocando para MJ Se retrasó porque iban a venir O estaban trabajando, mejor dicho Con algo extra Con algo junto a ese nuevo lobby Que para ellos iba a ser muy genial Y que por ello era el retraso Ahora, la semana pasada También les traje un video comentándoles que ya nos estaban confirmando Que para temporada número 3 Que va a ser una utilización un poco grande Tenemos que ir para la Play Store y la A2 Store para poder actualizar Vamos a tener entonces un nuevo lobby ¿Y qué era eso que supuestamente íbamos a tener dentro del juego? Nuevo, novedoso, junto al nuevo lobby de MJ Pues probablemente deben estar viendo desde hace rato Y empiezan a seguir las especulaciones De que puede ser Safe House La herramienta de personalización de nuestros personajes Que nos ofreció Black Ops 3 Una vez más No está confirmado Pero las piezas como que encajan Una cosa encaja con la otra Y sin duda Un nuevo lobby Con esto Que nos permita Un poquito jugar mejor La personalización de nuestro personaje Con diferentes herramientas Que no tienen que ser exactamente Las que estamos viendo en pantalla de Black Ops 3 Puede ser algo parecido Diferente O simplemente igual Me gustaría que me digan en la parte de abajo En los comentarios ¿Qué opinan? MP First Les voy a dar entonces el video Todos los créditos una vez más para él Para que lo vean a detalle Y poder discutirlo un poquito más Aparte ¿Qué opinan? AK, D plank Amén. Hey, Hendrix. Where are we again? Singapore. One of my favorite places. Apart from all the ones I actually like. We've got an appointment with our new LNO, inside the quarantine zone. Oh, yeah. This is a CIA op. This is their safe house. Glad you remember. I hope you also remember how I feel about the CIA watching over our every move. They're always watching, Hendrix. You should know that. I think you're just getting grumpier with age. . . Entonces nada, simplemente hay algunas cositas interesantes También recordemos que Mercado Negro, abajo, el Bunker, se parece muchísimo a esto Muchas gracias a Cyberport, un amigo y patrocinador del canal que se dio cuenta ¿Será que se habrán inspirado incluso de esta misión para Mercado Negro? Pero probablemente muchos de ustedes ya lo sabían, yo lo había pasado por alto Así que me pareció bastante curioso e interesante También quiero como que hacer un paréntesis Y es que hay una misión, esto es de Black Ops 3 Pero también hay una misión, seguramente muchos de ustedes van a nombrar en los comentarios Que también se llama Safe House y viene del Modern Warfare No solamente desde el clásico, sino creo que también la remasterización hace mención a esta misión Si no me falla la memoria Y bueno, no tienen nada que ver con una personalización de nuestro personaje de multijugador Pero de alguna u otra manera, también muchas personas probablemente van a hablar de ello ¿Qué es lo que nos tiene preparado Activision? ¿Qué nueva herramienta va a ser esta exactamente la que estamos viendo en pantalla? ¿O nos van a estar ofreciendo algo diferente, novedoso o inspirado? Yo estoy contento porque sin duda muchísimas personas están esperando Esas personas que sienten que el juego está monótono y que quieren cosas realmente novedosas Como por ejemplo un nuevo mapa para el Battle Royale Pues para multijugador más que el mismo típico mapa una y otra vez Esto estaría bastante genial Y cuando hablo de mapa, lo digo porque capaz Imagínense si viene una personalización de nuestro personaje con esta nueva herramienta Un nuevo lobby Y también pueden traer entonces como nuevo mapa de multijugador Safe House Para la temporada número 3 No sé, cualquier cosa puede ser posible Obviamente todo esto nace por dentro de los archivos del juego Se está haciendo referencia a esta palabra Safe House Esto vendría siendo todo Espero que les llame la atención Y que de alguna u otra manera los IP Porque sería algo totalmente nuevo para el cochito O para el universo de Call of Duty Lo último que me queda decirles es que ya se confirmó A través de las redes sociales de Instagram De Cotmobile Garena Que la próxima ruleta debería ser la Kestrel Que debería estar llegando probablemente entre el martes y el jueves Les espero hermosísimo Que tengan un excelente domingo No olviden compararse si les gustó No olviden Pueden darle al botón de like Y nos vemos en el siguiente video familia ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!